Apareció una mujer decapitada, así como lo escucha, decapitada, el cuerpo pues tirado semidesnudo en el suelo y la cabeza, las personas que cometieron este dantesco crimen, pues dejaron la cabeza de la mujer encima de unas ramas cerca del cuerpo, donde hoy pues las autoridades están realizando el levantamiento de esta joven que aparenta unos 25, 30 años y hasta el momento se desconoce la identidad. Hemos confirmado con los vecinos si podría tratarse de una mujer de aquí que vive aquí cerca en el sector, pero ellos no han dicho que la conozcan, hasta el momento el cuerpo se encuentra tapado, las autoridades de la Dirección Policial de Investigación, Policía Nacional y también Medicina Forense ya están realizando el levantamiento de esta joven que fue encontrada en este sector, en Alfonso Lacayo, es un campo de fútbol del Alfonso Lacayo, bajo de un palo fue encontrada esta mujer decapitada. El cuerpo se encuentra pues abajo en la parte posterior del árbol y arriba la cabeza. Esto es lo que le podemos informar hasta este momento aquí desde San Pedro Sula.